ahi esta pues no se como quieras pues ya digo que ya no vas a poder pescar mucho dame el arpón, dame el arpón ay no me puedes aumentar no mami me hicieron mierda están en arbusto los maricones ay esta mierda, echó mierda a uno uno pero fíjate tu equipo cuanto bien está ay maricón de mierda vente Dani, vente vente Dani tengo el lanzadera, tengo el lanzadera, vengase, vengase como me da G8 hay que matarlos no tengo el lanzadera, nos va a tocar la zona, vengase, vengase va a tocar la casa, vengase, que con el lanzadera, en el lanzadera, en el lanzándero no温é, vengas, sensitivity, vengas, 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 vengas veinte, veinte, veinte uy.... es un L2 no hay hija minas, grita, muy en verde, pero hay que bajarlas veinte, 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 veinte. hay que bajarlas son de l2 pues porque si es imbécil aparte está ciego el estúpido disparó una vela pensando que era yo no ya viene para acá en el otro por la izquierda ayúdenme el otro viene hacia la izquierda por acá ok ok ya lo vi ya lo vi ustedes cobranme con los de enfrente es que no veo al otro eh ah el otro está hasta atrás es que el otro está hasta acá es que no están en zona tienen que venir pero así lo podemos hacer o mierda está bien al lado de mí me rochean me rochean me rochean me rochean me rochean muerto ayúdame ayúdame disparale rued ya maté al uno eh tirale 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 como no nos pueden ganar ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo, Rubén! Muerto el de acá ¡Está muertísimo ese, Rubén! ¡Ándele! ¡Báilele! 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 ¡Vámonos para su fucking casa! Necesito algo de smarts y curas ¡Aquí hay tres de cincuenta! ¡Vámonos! ¡Qué mini! ¡No maches! ¡Le metí tres hechos! ¡Al que tenías arriba! ¡No! ¡Al del Rubén yo le metí uno! ¡Aquí hay cuatrocientos noventa de metal! ¡Al tuyo Rubén le metí uno de ciento cincuenta! ¡Ah! ¡Mice mierda! ¡Vámonos a zona! ¡Tengo lanzadera! ¡Tengo lanzadera! ¡La pongo! ¡Está muy viejo! ¡Caminándonos! ¡Necesito! ¡Necesito minis! ¡O algo! ¡A ver! ¡No tengo nada de curas! ¿Te sobra un espacio? ¿Te sobra uno de cincuenta? ¡Tengo dos espacios! ¡Oye! ¡Balas de escopeta, Dani! ¡Vamos! 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 ¡Nos cojimos también! ¡Hay gente creo en la casa! ¡Trucha! ¡Como diría el Diego! ¡No! ¡Necesito ir por esos minis de aquí! ¡No! ¡No hay gente aquí! ¿O en qué casa? ¡Ah! ¡Hablas de esta, no! ¡Ajá! ¡Aquí creo que también hay gente! ¡Ah! ¡Ya no hay nadie! ¡Hay un drop! ¡Hay un drop! ¡Hay un drop! ¡Uy! Enfrente tienen doble franco, eh! ¡Aguas! ¡Sí! ¡Yo estoy aquí con el drop! ¡Hace el rato! ¡Como estaba bien chiquito y lo vivieron! ¡Ya estoy esperando un drop, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Por las curas porque! ¡Se arma ya! ¡Ya! 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 ¡Llego chivas! ¡Sí o ni! ¡Sí! ¡Ah! ¡Porque tienen franco los de enfrente! No he ganado ¿Mande? Una pistola Acabo de ir a shed y ya Vamos a ir a comer ¿No te vas a ir verdad? No Va No, pero a veces hacen mierda Pues así, ¿no? Uy, aquí creo que hay lanzadera, ¿eh? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? No, no, no Tengo dos, tengo dos Tengo dos Tengo dos, sí, 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 nos podemos poner acá arriba ¿Sí o no? Ah, sí Acá arriba, acá arriba Estamos real de aquí Ya estamos, ya estoy, ya estoy Aquí no mames, casi me puse Oh, le metí 35 a 1 Ah, acuérdense, le voy a franco, ¿eh? Sí, aquí abajito, aquí abajito Están poniendo Ten, 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 ten Yo tengo cuatro Tengo seis, tengo seis Aquí Aquí, aquí, mira Aquí Solo tienen piso Y están ahí Dale, 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 dale Tendiste, ¿verdad? Eso Tenemos que movernos a zona Voy a usar zona, voy a usar la lanzadera Nos metimos aquí, mira, en medio de la casa Ahí está Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? Ya me voy a poner Bájense, bájense, bájense Bájense mucho, bájense mucho No me dio ninguna No me dio ninguna bala, no me dio ninguna bala No, a mí sí me dio ninguna Suban más, suban más A mi nivel, a mi nivel Uy, está casi muerto uno Sí, sí, sí Espérate, lo juro que está una bala Tenemos high, tenemos high Sí, 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 tenemos high, tenemos high Es que esto, tienes que tirar a esto, Rubén No, tenemos high, tenemos high Tenemos que ganar zona ¡Voy a, voy a, voy a recorrer la zona! ¡Está aquí, está aquí! ¡Coma! ¡Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a... ¡Que no nos quiten el high! Tengo zona, tengo zona ¡Voy a, voy a, voy a, voy a! ¡Roto, roto aquí, roto aquí, roto aquí! ¡Batea uno, batea uno, batea uno! ¡Vorto otro, roto otro! muertísimo otro muerto uno ya conecte ya conecte muerto otro muerto yo voy yo voy yo tenemos zona tenemos zona necesito de sus mat necesito de sus mat necesito de sus mat rompe 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 aquí danico franco ya 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 aquí 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 voy a bajar un poco baja 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 buenísima buenísima no me quedé sin mat no veo a nadie con floppers me quedé sin mat y estoy abajo 75 a 1 roto estoy aquí estoy aquí muerto uno muerto uno muerto otro muerto otro let's go muerto rompe 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 lo rompe lo quitas no 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 ¡El arco! No mami, hice 8 kills, me estaba levantando a todos con la escarga y de arriba. Yo me hice 4. Dijo 4, sí. Pensé que el último, el último le metí 45 en la cabeza.